Hola a todos muchas gracias por seguir el canal El día de hoy he llegado a los mil suscriptores y la verdad estoy muy contento Son mis suscriptores que están siguiendo mi contenido Mis suscriptores a los que tal vez les haya enseñado algo y haya funcionado Pues primeramente es que es contenido de calidad y que de educación Y no es como todo el contenido que hay en internet Si estoy muy agradecido también Bueno a algunos les gusta que de cosas gratis A otros les molesta que cobre por lo que sé Pero la realidad es que todos debemos de ganar por lo que sabemos Y incluso ustedes algún día van a cobrar por lo que sepan Si no es que ya lo hacen Y pues de nuevo les agradezco Estoy muy pendiente de lo que necesitan Mándenme correo, me pueden contactar Ya ahorita estoy echando a andar la plataforma Se lanza el 14 Estoy trabajando lo más rápido que puedo Para todos los que son de México y Latinoamérica Recuerden que tiene costo de mil pesos la membresía anual O 60 dólares la membresía anual Para los que hablen inglés Ahí si les voy a meter un precio de Van a tener que pagar los 50 dólares por curso Pero ustedes van a, los que sean de México y Latinoamérica Van a poder pasar todo el año por esa cantidad Los que sean de Estados Unidos, Europa o otro país Canadá Van a tener que pagar los cursos por separado O sea, 50 dólares por el curso de torno 50 por el de Mastercam Pero voy a subirlos en inglés En el idioma inglés Entonces de nuevo les agradezco Ah, y antes de que se me olvide Voy a regalar tres accesos gratis A las primeras tres comentarios Que haya en este video de YouTube Ya que yo les responde al comentario Me mandan correo y les doy acceso El curso de introducción de mecanismo en torno a CNC Solamente se les voy a dar a ese Porque es un obsequio Y pues bueno Si tienen preguntas, dudas Quedan sus órdenes Y muchas gracias de nuevo por los mil suscriptores ¡Gracias!